Buenas tardes, María Teresa Villalobos con Capital International Realty, hoy con Mauricio Ardoñez de Q Capital Group, que es experto en créditos hipotecarios para extranjeros. Mauricio, muchas gracias por estar conmigo. No, mi María Teresa, siempre gracias por invitarme. Nos conocemos hace muchos años y le estamos gritando al mundo que compren propiedades aquí en Miami, en Orlando, en el sur de la Florida. Y lo más bonito con la ayuda de los bancos americanos. Pues sí. Es importante saber que definitivamente los bancos americanos no tienen ningún problema en prestarle a los extranjeros, ¿no? Es como un mito que existe de que no me van a prestar porque soy extranjero. Pero quiero que me hables un poquito, porque ya sabemos que por supuesto un extranjero puede obtener un préstamo hipotecario a muy buenas tasas de interés, igual que nosotros. Pero vamos a hablar de qué tipo de propiedades, por ejemplo, son las que pueden ser financiadas. Mira, todas las propiedades que tengan un inmueble pueden ser financiadas. Ejemplo, un pedazo de tierra o land, que dicen acá, una casa, un departamento, apartamento. Quieren un préstamo, quieren comprar una tierra y hacer una construcción. La construcción también es financiable. Quieren comprarse un hotel, quieren comprarse un centro comercial, lo que llaman un shopping center, un mall. Todo lo que tenga un bien inmueble es financiable. Lo que no puedo financiar es si quieren comprar una gasolinera y el negocio solamente, no soy la persona. Además, no existen muchos créditos solo para financiar el negocio. Pero si compran la gasolinera con el inmueble o el real estate. Con la tierra, lo que se llama la tierra y no la llave. Exactamente. Es financiable. Todo lo que tenga una propiedad involucrada es financiable. Perfecto. Oficinas, depósitos, tantas empresas pequeñas que están comprando depósitos. Acá en el área de Doral, cuando tienen negocios de importación y exportación, los warehouses que se le dicen. Calpones, que dicen bodegas. Sí, todo es financiable. Perfecto, perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para el crédito? Porque la gente piensa que, bueno, como no tengo referencias allá, no me lo van a dar. No, es sencillísimo. Mira, es simple. Yo lo llamo los cinco requisitos. Son una carta de un contador o una contadora. Yo tengo el ejemplar, se los haría llegar. Y es muy sencillo de decir, el señor Mauricio Ordóñez, propietario de Q Capital en Caracas, Venezuela, dedicado a hacerle créditos hipotecarios a los venezolanos invirtiendo en Miami. O la nacionalidad que sean, o quienes sean venezolanos, todas las nacionalidades son bienvenidas. Tiene unos ingresos de 10 mil dólares al mes. Se ha ganado en 2020 90 mil dólares. En el 2019 se ganó 120 mil dólares. En el 2018 100 mil dólares. Debe venir firmada por un contador o una contadora, teléfono y correo electrónico del contador o la contadora. Y regalarme una copia de la matrícula profesional del contador. Con eso yo le doy ese documento, que aquí es creíble 100%, a un analista de crédito americano. Y voy a demostrar que tu comprador puede calificar para el préstamo. Esa es la capacidad de repago. Es el documento, digamos, lo más importante para poder demostrar que la cuota mensual la va a poder pagar. Perfecto. Segundo es una recomendación de una institución financiera. Bancos, en el país donde ustedes viven. Todos estos documentos son del país donde viven. Ejemplo, Banco Santander. Mauricio Ordenes tiene una cuenta hace dos años con mil dólares. Y Mauricio Ordenes ha sido un excelente cliente. O ha manejado la cuenta bajo nuestra entera satisfacción. Es una recomendación de una institución financiera de cualquier banco, de cualquier lugar del mundo. Debe decir que maneja bien su cuenta. Si tiene 10 millones de dólares en la cuenta y no dice que no tiene devolución de cheques o que no maneja satisfacción, no me sirve para nada la referencia. Es una referencia o recomendación bancaria. De todos modos, tú les ofreces a ellos un ejemplo de cómo debe venir la carta para que sea fácil para ese gerente de la institución escribirles esa carta. Y puede ser incluso en español. En español. Todos se lo hemos masticado. Los ejemplos los tenemos en español. Se los damos para que tengan una idea, para que se dan al contador y se la den al, digamos, a su banquero. Perfecto. Ahora vienen solo copias. Copia el pasaporte y la visa. Para obtener las mejores tasas de interés es necesario tener visa. Pero no es necesario tener visa para hacer una inversión acá. Entonces, también hay soluciones para los que no tienen visa. Vamos a necesitar, vamos a llenar una aplicación de crédito que llamo yo la confesada. En esa aplicación de crédito, en la dirección donde viven, me van a dar una copia de un recibo de servicio, de agua, luz, teléfono, de algo que tenga el nombre del cliente tuyo y que tenga la dirección de la propiedad donde viven. Y aquí viene la clave del negocio. Últimos dos meses de los estados o extractos bancarios, donde tiene su liquidez, donde tiene la cuota inicial, los costos de cierre y escrituración y donde tiene sus ahorros. Es bien importante demostrar cuota inicial, costos de escrituración y reservas. Las reservas es lo que aquí consideran al hacer una inversión en los Estados Unidos, ¿con qué dinero te vas a quedar en tus cuentas bancarias? Es importante demostrarle a la lista de crédito que sigues teniendo liquidez al momento de hacer la aplicación del crédito, al momento de hacer, digamos, el cierre. Que si vas a invertir 100 mil dólares, te sigue quedando dinero en tus cuentas bancarias. Eso es la clave del negocio. Entre más liquidez, mejores tasas de interés. Pero para todo hay una solución. Hay clientes que me dicen, Mauricio, tengo la plata bajo el colchón, no quiero pedir muchos papeles. ¿Hay solución para mí? Sí, hay solución para ti también. Entonces, para todos hay una solución. El hecho es que hablemos y cruzamos ideas. Entonces, esa es la última. Puede ser de una, dos, tres, cinco, diez cuentas bancarias en cualquier lugar del mundo, en bancos reconocidos. Entonces, no tiene que estar el dinero aquí en dólares. Pueden ser cuentas en su moneda fuera de los Estados Unidos. Para la aprobación del crédito, así. Para el desembolso del dinero, sí tienen que mandar los dineros a los Estados Unidos. Ok. Pero tú los ayudarías con la apertura de la cuenta bancaria aquí en Estados Unidos, si no tienen ya una cuenta. Perfecto. Aquí se les ayuda con todo, con el trámite del crédito hipotecario. Hacemos la apertura de la cuenta si no la tienen también. Sin que ellos tengan que viajar o tienen que estar aquí presentes. No, hoy gracias a la pandemia, estamos trabajando desde casa, oficina a casa. Entonces, yo personalmente no estoy yendo casi a la oficina. Tengo toda mi gente que van una semana sí, una semana no. Se dividen los turnos por los protocolos que exigen. Y aprendimos, digamos, a trabajar remotamente. Aprendimos a hacer cierres remotos. Y aprendimos a hacer aperturas de cuentas sin que estén acá. Aprendimos a hacer cierres sin que estén acá. Lo único que tienen que tener es un notario público donde esta persona va a notarizar la firma de ustedes. Digamos, del comprador tuyo o cliente tuyo. Y va a avalar solamente la firma. No tiene que avalar el documento interno. Solamente si Mauricio es el que está firmando, va con el pasaporte. Dicen, este es el señor Mauricio Don. Es lo único que tiene que hacer el notario en nuestros países hispanos. Entonces, es todo remoto hoy en día. Hoy no tienen que venir acá. Hoy no es necesario venir a los Estados Unidos. Hoy no es excusa hacer una inversión a los Estados Unidos porque no pueden venir. Hoy no hay excusa alguna. Aprendimos a la pandemia con la pandemia a hacer negocios virtuales. La tecnología es la que ayuda absolutamente a todo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se tarda el proceso, Mauricio? ¿Cuánto tiempo entre que apliquen y sea aprobado y puedan hacer el cierre de la transacción? Excelente pregunta porque los tiempos son críticos aquí con los contratos de compra y venta. Para la preaprobación del crédito, eso es hablar, llenar una aplicación de crédito. Yo los puedo aprobar ahí mismo. Mi oficina tiene la capacidad de eso. ¿Hay algún costo por esa aplicación? Hoy no hay el tema de la preaprobación no vale nada. Cruzar ideas no tiene ningún costo. El día que hayan desembolso el dinero es donde la gente gana dinero acá. Si no hay desembolso el dinero, nadie gana dinero. Entonces, la preaprobación no tiene costo alguno y el proceso tarda, desde que tenemos los cinco requisitos bien hechos, de 30 a 60 días. Entonces es bastante rápido. Rápido, sí. Hay 53 bancos diferentes al cual tenemos acceso, cada uno con sus diferentes alternativas. Y, obviamente, cada banco tiene sus tiempos, pero yo diría que están entre 30 a 60 días para el desembolso del dinero, una vez tengamos los cinco requisitos completamente ejecutados. Perfecto. ¿Cómo puedo comprar si no tengo el dinero en una cuenta bancaria en Estados Unidos? Bueno, ya nos dijiste que tú puedes ayudar con la apertura de la cuenta, que todo se hace de manera remota y lo pueden tener en su moneda. La preaprobación se puede hacer sin tener los dineros acá. La aprobación del crédito también se puede hacer sin tener los dineros acá. El desembolso del crédito sí debe ser cuando tengan los dineros en Estados Unidos. Yo recomiendo que tienen que ser 15 días antes del cierre de la transacción, tienen que estar los dineros necesarios en los Estados Unidos. Perfecto. ¿Por qué es mejor comprar a través de un crédito y no en efectivo? ¿Cuál es la diferencia o las ventajas? Las grandes riquezas americanas han crecido su patrimonio familiar por un eslogan que se llama OPM, Other People's Money, el dinero de otros. Utilizan el dinero de otros para crecer sus patrimonios familiares. Nosotros los hispanos somos reacios al crédito, el americano no. Por eso las grandes familias y las grandes riquezas provienen por el apalancamiento con los bancos americanos. Y más en este momento que las tasas de interés son las más bajas en los últimos 35 años. Entonces tienen que aprovechar hoy. La oportunidad hoy no es el precio, la oportunidad hoy son las tasas de interés. Las tasas de interés han hecho que las propiedades se valoricen. Las tasas de interés han hecho que nuestra capacidad de endeudamiento sea 25% más de lo que era el año pasado. Entonces, el por qué comprar a través de un crédito es porque el rendimiento de tu dinero va a ser mejor si utilizas el dinero de un banco americano. Y en vez de comprar una propiedad, puedes comprar dos propiedades. Exacto. Entonces es también la diversificación del dinero. Si yo tengo 400 mil dólares, por decir algo, entonces me puedo comprar dos propiedades en vez de una. Y me van a dar el préstamo para dos propiedades al mismo tiempo, no hay ningún problema. Pero problema siempre y cuando califiques, no hay ningún problema. La capacidad de endeudamiento de un cliente latinoamericano es infinita. Si estructuras bien todo a nombre de corporaciones. Entonces, como digo yo, aquí al papel le creen. Entonces, este es un país de confianza. Y si lo que escribes en papel es, te van a aprobar el crédito. Disculpa que te interrumpa. Yo he escuchado clientes que me dicen, no, porque yo tengo mi dinero en Wells Fargo. Porque yo voy a trabajar con ustedes si a mí Wells Fargo me puede prestar. Ellos me han dicho que ellos me prestan. O Bank of America, o Chase, o Citibank, o HSBC. Es muy común que le dicen a la gente que sí. Ahora, ¿quién se lo está diciendo? El muchacho que le agarra el dinero cuando él va a hacer el depósito. No es un prestabilista. Excelente, excelente pregunta. Nosotros somos como los abogados, digo yo. Con nosotros se confiesan, nos dicen absolutamente todo. Yo sé qué decir y qué no decir a un analista de crédito americano. En cambio, si ustedes le dicen de todo a su oficial hipotecario en Wells Fargo, él va a transmitir absolutamente todo. Él va a recibir los correos y capaz que haya algún documento o haya algo que perjudicaría el contrato. Que él, digámoslo, no lo puede evitar. Yo sí lo puedo evitar. Yo no tengo que mostrar absolutamente todo. Entonces, el hecho de trabajar con una empresa como Q Capital o similar, hace que nosotros estemos del lado del cliente. Acuérdate que el del banco está del lado del banco. No está protegiendo el patrimonio del cliente. Nosotros estamos del lado del cliente. Y obviamente le vamos a dar muchas opciones de crédito. El Wells Fargo tiene una sola opción. Si no lo aprueban en esa opción, después de 60 días, les van a decir, perdón, no te pude aprobar y no le dan otra solución. Nosotros tenemos muchas soluciones. Entonces, eso es lo bueno de trabajar con nosotros. Nosotros lo que hacemos es traemos al sistema latinoamericano, al sistema americano. En cambio, el trabajar con un empleado de un banco, hace, corre riesgo de que cualquier detalle estropee el crédito. No pueden obviar ciertas cosas. En el caso mío, sí podemos obviar muchas cosas para bien. Obviamente, uno no tiene que contar absolutamente todo, porque aquí no te exigen que cuentes absolutamente todo. Uno tiene que saber qué contar. De nuevo, como haces con los abogados. El abogado cuenta lo que tiene que contar en el momento del caso que sea. Igual nosotros. Y nosotros estamos del lado del cliente. La tarea nuestra es conseguir la mejor tasa de interés dependiendo del perfil financiero de cada cliente tuyo. Entonces, esa es la gran diferencia de trabajar con nosotros. Que sí vale un poco más. Sí, sí, tiene un costo mayor, obviamente, porque yo no gano con la tasa de interés. Nosotros ganamos un fee de intermediación. Pero de nuevo, es el mejor pago porque es un servicio que le vamos a dar para conseguir los mejores programas a tus compradores. Perfecto. ¿Cuál es el mínimo, normalmente, cuál es el mínimo del monto de préstamo que se le da a un extranjero? Porque a veces les dicen, no, tú te puedes comprar una propiedad de 100 mil y yo te doy 50 y tú pones los otros 50. Pero entiendo que no es así. O sea, entiendo que a veces te pintan muchas cosas bonitas, pero a la hora de la verdad no te aprueban, porque no te están dando la información correcta desde el principio. Un mínimo, un mínimo como tal, no existe. Lo que existe es un mínimo para obtener las mejores tasas de interés. Entonces yo diría, la gran mayoría de los bancos con mejores tasas de interés no quieren prestar menos de 175 mil dólares. Ok. Hay préstamos por de 275 mil dólares, sí, pero no con las mejores tasas de interés. Siguen siendo buenas tasas, pero no las mejores. Y obviamente se trata de una inversión con las mejores tasas de interés. Pero de nuevo, cada perfil de interés es diferente. El hacer una llamada, capaz que el programa que hay disponible con la tasa de interés un poco más alta, se le acomoda a tu comprador, se les conversa, se les dice exactamente qué opciones hay. Y yo no descarto nada. No se descarta absolutamente nada. Yo diría que de nuevo, por debajo de 100 mil dólares, de 120 mil dólares, no hay créditos con tasas de interés decentes. Por debajo de 120 mil dólares, hay créditos, pero las tasas de interés ya suben mucho más. Perfecto. ¿Por qué es mejor comprar bajo una sociedad o corporación o fideicomiso en vez de comprar bajo título personal? Mira, muy buena pregunta. Llevo 24 años haciendo esto. He visto muchas historias tristes cuando las propiedades están a título personal. El cliente internacional, cuando fallece, uno es más ahora en esta pandemia y ya no sabe nada. Y la propiedad está a título personal. Al momento que la familia, eres cliente internacional, al momento que la familia hace la venta de la propiedad, al momento de la venta, en la mesa del cierre, le van a pedir el número de seguro social y le van a pedir el pasaporte de cierre residente o americano. Al decir que no, en ese momento, el notario o la compañía de título está en todo su derecho de retenerle del 42% del valor de la venta de la propiedad para enviárselo al IRS para pagar el impuesto de sucesión. Ese es un caso típico de por qué blindar tu patrimonio y por qué no cerrar a nombre personal, cerrarlo bajo una corporación. ¿Cuál es la corporación ideal? Te tienes que hablar con el experto y contarle tu perfil financiero y él te va a recomendar si es una LLC, una Corp, una offshore, lo que sea. Y depende, cada perfil financiero es diferente, cada necesidad es diferente. Pero, y contra demandas. También es importante proteger tu patrimonio si es una propiedad de inversión. Tu inquilino el día de mañana demanda una corporación que tiene absolutamente una propiedad y no va a haber caso que te pase algo. Y tercero, para pagar los menos impuestos sobre la ganancia ocasional. La ley de los Estados Unidos, al momento de hacer tu declaración de impuestos, cuando vendes la propiedad, permite que cuando está escritorado bajo una corporación, puedas deducir de papel muchísimas más cosas. Tu contador experto en clientes internacionales te lo podrá decir. Y es la mejor manera de blindar tu patrimonio. Es cuando no vas a dejar dolores de cabeza y tú no vas a tener dolores de cabeza si está escritorado a nombre una corporación. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias. Pienso que entonces ya lo siguiente es el paso uno, conversemos para saber cuáles son sus expectativas, qué tipo de propiedad es la que desea, residencial o comercial, porque como sabemos, cualquier tipo de propiedad puede tener un financiamiento, una precalificación que como tú mismo dijiste, no cuesta absolutamente nada y es la mejor manera de saber qué tipo de propiedad, qué valor de propiedad podemos adquirir. Y por supuesto, además de presentarlos como Mauricio para el crédito hipotecario, ponerlos en contacto con el abogado o contador especializado que les va a decir qué tipo de entidad legal es la que se debe aperturar para la protección patrimonial. Y después, pues ya, buscar esa propiedad, hacer la negociación y la escrituración que como ya hablamos también, hoy en día puede ser de manera remota desde su país sin tener que viajar a los Estados Unidos. Mauricio, muchísimas gracias. nos encantaría que se conecten con nosotros, aquí están nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto, la manera más fácil también a través del WhatsApp o un email y nuestra página, nuestra página web donde siempre colocamos información de interés. Muchas gracias y esperamos que se contenten con nosotros. Muy pronto, Mauricio, puedes despedirte. No, gracias a ti, Mauricio, gracias por seguir, sé que contigo estamos en la tarea de dejar de saber a toda nuestra comunidad en Latinoamérica que pueden invertir en este magnífico país como lo hicimos tú y yo que nos acogió con los brazos abiertos y este país es para todos, no solamente para el americano y los bancos son para todos. Eso es lo bonito de Estados Unidos que no está diseñado solamente para el residente o el ciudadano americano. Este país está diseñado para el mundo y pueden, invertir, sigan invirtiendo en propiedades en Miami con la ayuda de los bancos americanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.